Llega el club con el combo, rápido la vi lejos Se pintaba los labios y la copa como espejo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile Luego me dijo vamos que te enseño buenos aires Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con la nota rápido nos dieron las tres Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar Yo le llego donde los demás, tú sabes que no le llegan Rido de botellas de champán de las copas al blindar Pero solo escucho como late Mi corazón cuando ve ese cuerpo escaparate El traje combina con la Mercedes Granate No hay otra forma que ellos traten Quédate Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todos los gemidos Que ya no quiero nada que no sea contigo Dale guacha suelta Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta Por la isla te va a dar una vuelta Bebé solo avisa El sábado te teo, el domingo misa Estoy a ver si me garantizas Que te me pegas como quien graba con visa y vi Salir a las amigas del party Ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj Y nos fuimos en una Juguera al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto Le dije que por menos de un beso no canto Y nos fuimos en una, empezamos a la una Y con las notas rápido nos dieron las tres Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo es mío Que ya no quiero nada que no sea contigo Quédate Que la noche sin ti duele Tengo en la mente la pose y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada que no sea contigo Que vuelva con visa LPSL Han pasado días y yo sigo pensándote ahora Son las tres y media de la mañana y sé que quieres ahora A mí me gusta cuando baja downtown Yo soy adicto de ti, yo estoy ambiciado A ti te gusta cuando bajo de un town Te invito a comer El amor me queda riquísimo Preparé ya el plato explícito Vas a probar y volver y nos vamos a envolver Es una cosa de locos Como ese culo me tiene enviciado Desde que lo hicimos me quedé buqueado Tus envidios se quedaron grabados en mi mente Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Quiero que me quite este pantisito dulce Dime si estás puerto, papi, pa' esta noche Que yo quiero darte Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los valias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Se te nota en la cara, ma' yo sé que estás bellaca Te pusiste el baby doll de Victoria y si creen la taca Trépate encima, vamos a hacerlo en la butaca Papi, ya llegó Van Helsing y voy a clavarte la estaca Ella gritó y despertó a los vecinos Llamaron los guardias cuando ella se vino Quieren tumbar la puerta pero bro de la seno Señor oficial, no sabe lo que intervino Ven papi, ven que te tengo una cosita Ya le di cariño pa' que esté suavecita Tú le das lo que ella necesita Dame duro, duro, ponme a gritar A ti te gusta cuando bajo downtown Te pones bellaco cuando soy underground En las que le dan acá abajo y no se quitan Porque en Brasil todas son unas bellaquitas Tú me pones a mi bellaquita En la cama yo soy tu loquita Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Mi bellaquita, bellacona Tu mamita me la hizo culona Y yo le puse gris en la blanco Porque chinga como la patrona De su combito ella es la líder Los patitos, mi gilfigue Yo acabando con el diguel Y si paro, dice, sigue Se pone caliente como actriz de porno Miami me usa, me encanta el soborno Baby, siempre que tú quieres Pa' yo no te pongo excusa Dile a los vecinos que no, no dañen la musa Criminal, recriminal Ponme la esposa que soy tu criminal Por ti, conme todo el delito que tú quieras Baby, tú solo me mires y yo me pongo horny Tu actriz de porno, tú en la pose que quieras en la cama Ponte encima de mi bellaquita No calles lo que sientes si gritas Que los vecinos se enteren Y si llegan los guardias que esperen Que sepan quién es tu hombre Que los vecinos se aprendan mi nombre Señor oficial, yo la puse a gritar No hizo nada malo, pero la tuve que castigar Tiene carita de que no falle una misa Pero le encanta ver yo aquí al bajo la frisa Y mi único delito fue comerme ese culito No le di nalgada porque no quería besito Y por eso fueron los gritos La víctima gritaba, qué rico Si en tu cama rolaras Diría que llovía cuando te rompía Siempre con altura, como Rosalía Yo quiero chilear, pero ella quiere sexo La quiero también, pero no como flexo Es tiempo de apagar el sexo Si ella es guayaca, me quiero parecer Ponte encima de mí, bellaquita En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hacemos poses que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos panty moquino pa' que modele Y un perfume bon, ay, qué rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un pH en el poblado Yeah, yeah, yo nunca le altero el pH Te quiero en cuatro pa' que grites ho' shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo No quiere money Pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby El novio tiene cara enfermo Esa hijueputa tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden Si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes Que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compro unos pantitos, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el placao pa' ver el poblado completo Y si tú tienes los papeles en este culo Corte apagado caro y le faquero Panticito mosquino y pa' lo oscuro Ella prendo el pareto y yo le circulo Dale, ponte la bota, dije la nota No, a la niña vamos a sota, está en el gota Yo te tengo que sudarla, que está agota Y en Colombia tú me gritas, vamos a sota Un chin Un chin Todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que ching va a Karolí Un chin Todos quieren un chin Que la nena de Medellín Por todo el booty que tenemos brinca como trampolín Le compro unos pantitos y nos vino pa' que modeles Y un perfume boom Ay, qué rico huele Ese culito es mío Y hacerse rabo esto parece un maratón Tiene novio por eso no quiere comprometerse Pero él no le da así como yo le doy Yo compro un juguete porque cuando él no esté me piense Y también Me compro unos pantitos y nos vino pa' que mujeres Y un perfume boom Y un perfume boom No se bogotó Kevin Un husック Vamos a ver La Vamos a intentar La Me let's Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Yendo las estrellas, nos enloquecemos Todas las botellas, nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Le gusta el reggaeton, y a mí su perfume bomb Quiero que me modeles y me grabes con el phone Jodiendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pedo perdón Me tiene ambiciao, wow, wow Encerrado en el penjao, wow Con la vista del poblado En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty musquinos pa' que modeles Y un perfume bomb, ay, qué rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el colap Me compro unos panty musquinos pa' que modeles Y un perfume, ay, qué rico vele Para el culito mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en el pecho en el colap Crisín, Karol G, Patoya en frío Nathani Shander, she's a baby man Nicky, 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 I'm you Nathani Shander, los bro This is the remix Alex, the big pieces Line to time Puerto Rico y Colombia Exacto music Tell my mama that I'm movin' down south Where the sun shines out and the girls get down Can't jerk off cause it's way too loud Now crime's on the rise and a bullet is a crowd Been a real while since I last seen a smile But at least the tweakers look pretty happy While I think I really miss a frostbite Wanna piss a farmer's tan don't sound too shabby What am I seein' man? I cannot pretend Can't make this shit up, no it's not in my head I can't hear a single word that you said Something's in the air and I think that it's dead Tell my mama that I'm movin' down south Where the sun shines out and the girls get down Heading out down to the sunshine state Where the world makes jokes and the rednecks stay Well you can't say gay but I'll do it anyways Cause fuck you What am I seein' man? I cannot pretend Can't make this shit up, no it's not in my head I can't hear a single word that you said Something's in the air and I think that it's dead Who the fuck is that smell?